Mirko, ¿dónde está Mirko? ¡Acá está! Mirko, ¿dónde está Mirko? ¿Dónde está Mirko? ¡Acá está! ¿Dónde está Mirko? Mirko, se fue. ¿Dónde se fue? ¡No está! ¡Acá está! ¡Ay, qué sonrisa que pierde! ¡Mi amor, mi amor, mi amor! Se fue otra vez. ¿Dónde está? Mirko. Acá. Se hizo un poquito de arroz. ¿Esta qué hizo? ¿Esta qué hizo?